Querido Papa Francisco, lo esperamos con alegría. Qué bueno que haya sacado un domingo para vivirlo con nosotros, aquí en Cartagena, donde vivimos ansiosos de su enseñanza y de sus propuestas para seguir a Jesús y para vivir de una manera más digna y más humana. En la iglesia de Cartagena y en la costa caribe que está toda presente aquí en esta celebración, en su gran mayoría población afrodescendiente se habla el lenguaje de la esperanza. Sus catequesis semanales nos han dado un gran impulso para hacer de la esperanza una realidad que se concrete en nuestras ciudades y en nuestra región. En Cartagena, desde hace varios años, hemos optado por llevar cada vez más la palabra de Dios a las calles de nuestros barrios y pueblos y alimentarnos por ella. Hay varios centenares de pequeñas comunidades eclesiales que semanalmente en la familia y con los vecinos viven un encuentro con Jesucristo vivo que nos ha impulsado a hacer iglesia en salida, en la calle, en los campos, haciendo lío y llegando a nuestras periféricas. Hoy somos una iglesia donde hay muchísimos jóvenes, miles de ellos convertidos en misioneros al interior de sus familias, en las escuelas, escuelas, universidades, trabajo y en todos sus ambientes. Muchos de ellos viven la maravilla de la experiencia de las pequeñas comunidades eclesiales juveniles. Esto ha sido una fuente de vocaciones al servicio de Jesús en su iglesia que nos llena de entusiasmo. Y somos una iglesia rica en ministerios en los laitos, donde ellos aprenden a ser protagonistas de una nueva sociedad y al mismo tiempo construyen nuestra iglesia. Lo mejor de nuestras energías lo dedicamos a la formación de los laitos, lo cual ha sido una efectiva plataforma para una iglesia viva y dinámica. Sin embargo, como usted nos lo señalaba en la homilía, en Cartagena, en Bolívar y en la costa caribe sigue habiendo un número muy grande de pobres y de excluidos de la sociedad. Cartagena la consideran la ciudad más desigual del país. Y la corrupción ha ido penetrando de manera atroz nuestra sociedad. Por eso desde el Evangelio y en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo hemos puesto a los pobres en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón, en nuestro plan de pastoral. Y deseamos poder construir una sociedad justa, solidaria, honrada, donde todos los hombres y mujeres podamos vivir dignamente como personas humanas e hijos del mismo Padre. Gracias, papá Francisco, por estar hoy aquí, por pasar con nosotros un domingo, por quedarse con nosotros al caer una tarde. Gracias por su visita. Siempre lo recordaremos en nuestra oración. Y lo llevaremos en nuestro corazón. Ore por nosotros. Gracias por darnos esperanza y buen retorno a la Iglesia de Roma. Y que la Virgen María, nuestra madre, lo acompañe siempre. A ella la vamos a invocar para que nos acompañe, cantando todos nosotros aquí, como acostumbramos en cada Eucaristía, el Dios te salve María.